Es mejor que llevemos la info de San Martín también para el oyente y para la audiencia que seguramente ha sido colmada de información de la selección y que quiere saber algo de este San Martín de Forestelo. Obviamente, a ver, en San Martín siguen apareciendo las bajas y siguen apareciendo la base que pidió el técnico. La última baja que tuvo fue Juan Galeano y hoy nuevamente tiene otra baja y como ya lo había dicho yo en programas anteriores Rubén Forestelo no lo tenía en la base de su equipo a Walter Busse. Hoy lo confirmó Roberto Sagra que Walter Busse no va a seguir en San Martín de Tucumán. Esa es una y las buenas para San Martín y para el técnico y para los hinchas santos es que Matías García en el día de mañana va a firmar su contrato, su continuidad. Ya lo hizo Ignacio Arce que va a ser el uno del santo tucumano en la Superliga y Falta Franco Costa que para mí yo dije que era la sorpresa que para continuar en San Martín van a firmar el día de mañana. Una ya firmó, Ignacio Arce lo hizo también el día de ayer. Bueno, de los titulares, que no significa que los titulares de San Martín de esta B nacional del ascenso van a ser titulares en primera, de hecho hay todo un proceso y tienen que llegar jugadores a San Martín. De los titulares del último partido contra Sarmiento, pensemos del partido en Ciudadera. ¿Arce sigue? Sigue, sí, 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 firmó ya. ¿Serrano no? Serrano no, lo dejaron libre. Tiene que buscar un hombre por ese sector. ¿Acevedo sigue? Y por ese sector está Emiliano Al... Ah, pero hablando de lo que jugaron en Ciudadela, sí, Serrano que fue titular. Y también en Junín. ¿Acevedo? Acevedo continúa. Continúa. ¿Venegas? Venegas no renovó, así que va a jugar en un equipo de donde él es, de Paraguay. Bueno, ahí vamos dos bajas de la defensa porque Maxi Martínez sigue, ya firmó. Maximiliano Martínez sigue, un año más. Vamos a la mitad de cancha, ¿le parece? Vamos a la mitad de cancha. Alejandro Altuna continúa. Walter Buse no continúa. Juan Galeano no continúa en San Martín. Matías García continúa en San Martín. Después en la delantera, seguiremos con Gonzalo Rodríguez que ya firmó. Va a ser jugador de San Martín para la Superliga. Va a continuar. Y el que queda en veremos y con un signo gigantesco de pregunta es para Claudio Bieler. Claudio Bieler tiene que responder la oferta que le hizo San Martín en el día de mañana. ¿Cómo se le sale? Y ahí se va a saber si continúa o no el goleador. Y si no continúa, habrá que salir a buscar en el mercado de pase algún número nueve de la misma característica y del mismo peso que implica a lo que es Bieler. Igualmente otros nueve van a buscar, más allá de que pueda arreglar Bieler. También, también porque se fue Pampu González y se fue Nicolás Venega. Bueno, marcando, dejemos Bieler en incógnita, dejemos Bieler en puntos suspensivos de los once jugadores que fueron titulares ante Sarmiento. Cuatro, cuatro, out, fuera. Dos hombres volantes, titulares que manejaban los tiempos de San Martín como son Galeano Buse y dos en defensa. Un buen, digamos, para el armado, lo que quería Forestelo, dentro de todo es un buen armado, teniendo en cuenta los otros que se fueron, algunos que eran suplentes pero que arreglaron, otros que se fueron y los que va a ir a buscar también San Martín en el mercado. Sí, a ver, San Martín también tiene que ir a buscar un arquero suplente porque Correa no va a continuar en el club tampoco y ya tiene que comenzar a ver. El que sí está a punto de caer y que para mí es prácticamente un hecho es Emiliano Purita. Yo creo que no, tendría que pasar algo bastante importante o que lo exceda al jugador como para que no sea jugador de San Martín. ¿Volante? ¿Cómo? Volante, Diego, Emiliano Purita, volante, viene el jugador de la Nacional, es de San Lorenzo, pertenece a San Lorenzo. Llegaría préstamo a San Martín, ¿cierto? Sí, llegaría préstamo porque pertenece a San Lorenzo y creo que el préstamo hay que ver de lo que pida y lo que diga San Lorenzo en papeles, pero tengo entendido que sería por un año el préstamo que llegaría Emiliano Purita. Bueno. Que lo mismo, es el mismo préstamo que tiene Ignacio Arce acá en San Martín, porque Unión le renovó el préstamo a San Martín y lo va a prestar por un año al arquero. Si te digo Purita, ¿puede jugar como por buce? ¿Sería el lugar de buce? Sí, y Purita también se animaría hasta a jugar de cuatro. Bueno, tenemos dos puestos que puede cubrir, en uno cubriría, faltaría otro, digo, pensando en el equipo titular no significa que estos van a ser titulares, ni tampoco tienen asegurado, pero sí la base de lo que ha dejado San Martín para no cambiar tanto entre el equipo que ya conoce Forestelo. Lo que sí también saldría a buscar San Martín sería un número cinco y un número diez, porque se fue Lucas Bocio y creo que Matías García necesita también una ayuda en la mitad de la cancha. Matías García no es número diez, entonces creo que San Martín iría a buscar un diez. ¿Y en cuántos jugadores hablamos para buscar en San Martín? Entre un promedio de once y doce jugadores tendrían que llegar. Entonces hablamos de cuatro que serían entre los titulares, después tendrían que sumar ocho más. ¿Solo un cinco traería San Martín? ¿O más de uno? Depende de cómo esté el mercado de paz y quién sea el cinco que pueda llegar a traer. Porque si medianamente Forestelo también tiene chicos de la liga de San Martín, en que los hace entrenar en primera con ellos, digamos. Pero yo creo que sería solamente un cinco y de categoría. Si Bieler no firma, también sería un nueve y de categoría y buscar otro número nueve para que sea suplente. Porque San Martín no se quedó con ningún nueve. Bueno, entre las novedades no tan buenas para San Martín es la baja confirmada de Buse, que anda disfrutando de Estados Unidos. Sí, igual a ver, lo de Buse para mí no fue sorpresa. Y para mí no sería una baja importante. Yo creo que sería una de las bajas que ya se venía manejando, porque Buse en los últimos partidos no venía siendo un jugador explosivo o de lo que necesitaba San Martín, porque San Martín se apoyaba más en Juan Galeano y Matías García. Yo ya tenía entendido que... Pero me parece que ahí en el grupo jugaba un buen partido. Digo esto porque, de hecho, podía ingresar hasta por costa, y hoy prioriza que se quede costa y no Buse. Pero bueno, el tema es que de la B nacional ya pasó. San Martín ya ascendió, está en primera y tiene que pensar en este plantel, en esta nueva etapa, en este nuevo equipo, y Forestelo tomó decisiones en este caso. La noticia de Buse no sigue, ya la confirmación en la firma me dijo de... La firma que ayer fue de Ignacio Arce, Alejandro Altuna, y queda medianamente mañana que llegue a la provincia de Matías García y Franco Costa. ¿Cuándo se define lo de Bieler? En el día de mañana. Mañana también el plazo para que Bieler define si... Justamente, la directiva le dio plazo hasta el día de viernes para que él define si va a seguir o no va a seguir en San Martín. Bueno, ¿y podría haber novedades para el fin de semana? Podría haber novedades, ya depende de lo que pase con Claudio Bieler el día de mañana, ya podrían surgir nombres y firma de varios esfuerzos. Bien, Belén. ¿Ha quedado conformado el plantel de técnicos y del cuerpo técnico para las categorías de AFA o todavía están trabajando en eso? No, todavía se está trabajando con respecto a eso. Ceri se tiene que juntar con Flickman para cerrar qué cantidad de gente van a necesitar para lo que va a ser la reserva y las divisiones y las otras divisiones en AFA. Eso todavía se va a saber la semana que viene a la otra, calculo. Bueno, Belén, ¿le queda algo? Sí, para decirle a los hinchas de San Martín que el abono para Popular va a salir durante la semana que viene, así que para que se puedan quedar tranquilos porque ya salieron los abonos de Platea, falta que salgan los abonos Popular. Bueno, Belén, le esperamos mañana, que ande muy bien. Las novedades, por el otro lado, por San Martín, escuchamos atentamente las novedades de Belén y yo tengo algún dato para aportar en relación a lo que ustedes estaban analizando. Si me permite, si no, compañeros allí en la mesa, le puedo decir que Claudio Bieler está cerca de firmar en San Martín. Ojo al dato. Hoy, a esta hora, se acercaron las partes entre San Martín y Claudio Bieler para que el goleador siga vistiendo la casaca del santo. Y en relación a los refuerzos, le puedo decir que, sin dar nombres todavía, hay tres jugadores de cada línea que pueden ser nombres importantes. Y me quedo ahí. Tres en cada línea serían nueve importantes. Claro. Un central importante, uno o dos mediocampistas, bueno, a Bieler, exceptuado de ese número tres, ¿verdad? Porque Bieler ya es importante. Así que, con diez le serían cuatro. Así que a despegar... Ah, bien, perdón, yo entendí tres por cada línea y calculaba nueve. Serían tres refuerzos... Tres jugadores en total. Una columna importante en el nombre o en la seguridad que le pueda dar un jugador de nombre, de categoría. Un central. Un central. Si hubo uno o dos mediocampistas y hubo un delantero o... Más o menos ahí está la cosa. Bien, muy bien. Después iba a buscar lo que marcaba Belén cerca de diez u once jugadores. Sí, al margen de este número, que sí va a ser el número que dice Belén, me dicen que van a ser jugadores que juegan y que militan en la primera división o con pasado en primera división, no apuestas de otras categorías inferiores, sino de primera división, pero en ese número, tres de esos refuerzos pretenden que sean nombres importantes. Pero hay que tener paciencia. Paciencia de cuántos días o está ahí al caer. Paciencia, paciencia. Pará. La primera noticia es que a esta hora se acercaron las partes entre Bieler y San Martín. Ese es el dato. Sí. Ese es el dato entonces. ¿Está muy cerca? Eso es lo que me dicen. Está muy cerca. Bueno, es una buena información para el hincha de San Martín que Bieler pueda asegurar su continuidad aquí en Ciudadela. Muy buena información. O sea, muy buena noticia.